De solo verte bailar, ya no me vayas tío Si plantas la soledad, ya no me vayas tío No te vayas tío, no me vayas tío Quiero verte bailar, ya no me vayas tío No puedes parar, ya no te vas al caño de un hombre No te vas a correr, ya no te vas a correr No te vas a correr, ya no te vas a correr No te vas a correr, ya no te vas a correr No te vas a correr, ya no te vas a correr No te vas a correr, ya no te vas a correr Se espantan las manos, se espantan las manos Y me acertan las manos, no quiero mirar el pasado Yo quiero crecer en el mar, y esperarte Recuerda que me acertan las manos Y me acertan las manos, no quiero mirar el pasado Yo quiero crecer en el mar, y esperarte Recuerda que me acertan las manos, no quiero mirar el pasado Yo quiero crecer en el mar, y esperarte Yo quiero crecer en el mar 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 Yo quiero crecer en el mar